Música Eh, hermano, ¿qué tienes? ¿Por qué me tiras contra la pared? Vamos, hermano, solo es un cosplay. Solo estábamos jugando en tu cuarto. ¡No soy una mujer! ¡Fuck it! Escapa mi aliento. Además, no estamos perdidos. Solo debo estirarme, pasar estos árboles y ver dónde estamos. ¡Ah, canijote! Está todo nublado, mano. Parece que vaya... ¡Ay, babacheta! ¡Olvídalo, hermanito! No veo nada con esa neblina. Además, me alcanzó un rayo. Vamos a tener que acampar y esperar a que pase la tormenta. ¡Ánimo, hermano! ¡Que no decaiga ese ímpetu! ¡Tanta madera, ridícula pantano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja!